¿Quieres aprender a hacer este colorido centro de margaritas? Nosotros te lo enseñamos. Hola, soy Tatiana de Me gustan las flores y en este vídeo te voy a enseñar a hacer el alegre arreglo floral que has visto al comienzo. Para ello vamos a utilizar margaritas. En concreto, en este caso, vamos a usar estas bonitas margaritas en color fucsia con el extremo de los pétalos en blanco, que va a quedar muy pero que muy bonito. ¿Dónde vamos a mostrar nuestro centro de mesa? Pues sobre esta base, una base original y de plástico especialmente preparada para este tipo de trabajos. La humedad dentro de esta base nos la va a proporcionar la esponja floral. Lo primero que tenemos que hacer es meterla con las letras hacia arriba en agua durante unos 5 minutos para que se empape bien. Ya tenemos nuestra esponja perfectamente hidratada. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar la referencia del tamaño de nuestra base. Para ello, un poquito a ojo, colocamos por aquí y vemos que sí que hay que recortar. Ayudándonos de un cuchillo o de un cúter y con cuidado de no cortarnos, pues vamos a dar un corte así, a ojo aproximado. ¿Que luego hay que recortar más? Pues tiempo hay de recortar más, pero mejor que no nos pasemos de entrada. Lo guardamos bien y vamos a hacer la prueba. En este caso lo vamos a poner vertical de esta manera. No hay que recortar y está justo a la altura de nuestro envase. Una vez que tenemos la esponjita preparada, se trata de empezar a cortar las flores. Mientras se hidrataba, yo he ido adelantando trabajo. ¿Veis más o menos como las he ido cortando? Pues con los tallos que nos quedan repetimos la misma operación. Se trata de dejar un tallo lo suficientemente largo como para poder hundir nuestra flor en la esponja y de esa manera además vamos a poder jugar con distintas alturas. Si nos pasamos cortando, eso no lo vamos a poder hacer. Voy a terminar de cortar todo lo que me queda. Ya tengo el material preparado y ahora hay que empezar a colocarlas en la esponja floral. Para ello vamos a empezar por el centro y se trata de darle una forma esférica. Así que, poquito a poquito, vamos clavando y dejándole altura para que tenga más cuerpo y sea más vistoso. A la hora de colocar el resto de las flores, se trata de vigilar que no se monten demasiado los pétalos, pero que tampoco queden huecos demasiado grandes, porque si no se va a ver la esponja. Y siguiendo esa misma dinámica, vamos colocándolos y viendo que nos quede esa forma esférica. Y siguiendo el mismo procedimiento que os he dicho, ya tenemos nuestra esfera de margaritas terminada. ¿Veis que, como os comentaba, es un centro de mesa de lo más vistoso, alegre y llamativo? Consejos. Para elaborar este centro de mesa, si hacéis el pedido a Me gustan las flores, vais a recibir todo lo necesario. Una vez que llegue el paquete a vuestra casa, es aconsejable que tengáis las flores unas 24 horas en agua. ¿Por qué? Porque de esta manera se van a hidratar, se van a terminar de abrir y van a estar así de bonitas. Y de esta manera nos van a durar muchísimos días. Así que ya sabéis, animaos a hacer el pedido, elaborar este centro de mesa, hacedle una fotito y compartidla con nosotros en las distintas redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.